En la ciudad de Kishibaba, en Osaka, es muy popular acá en Japón. Danjiri se llama, el Danjiri de Kishibaba. Es peligroso, y miren como es bien... Tienen que jalar con una soda o una carreta, que sus ruedas son de madera. Ahí comienzan a jalar la carreta. Y no tiene timón, solo el timón es adelante. Esos que van ahí adelante moviendo con un palo. Lo más emocionante es en la curva, cuando dan la curva. Como no tiene timón, con el palo ese de adelante, esos dos palos que tiene adelante, con eso nada más hacen dar la curva. Y la parte de atrás, ¿no? Los de atrás también empujan hacia un lado. Varios se han caído, o sea, se han ladeado y se ha volteado el carro. Ya. Lograron su objetivo tan contentos. Sí. testimony. No. C Nuestra para que se había golpeado 1989. todo un año se preparan para una semana de fiesta ahí están es una tradición ese tipo de de carreta solamente en la zona de Osaka Kishibada Izumiotsu Isumishi Sakai por esta zona hay otro tipo así parecido pero no lo jalan sino lo cargan parecido a toda la carreta pero descargado pero el más emocionante es este que no es este especial el de Kishibada costumbre de cada de cada región acá en Japón Kishibada 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Muy contento porque todo salió bien No se volcó la carreta El premio al esfuerzo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!